¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este tema del podcast en la torre, muy interesante, un tema que nos lo han solicitado mucho porque causa mucha controversia, también causa mucho interés, ciertamente podría causar a lo mejor también un poquito de morbosidad y bueno, qué bueno que estamos acompañados, señor Ángel, señor cura, bienvenidos, gracias por esta noche compartir con nosotros este interesante tema, esto de lo paranormal, ¿verdad? Sí, padre Juan Pablo Ángel, pues sí es un tema delicado, delicado, pero yo creo que sí tenemos que también dar alguna palabra, ¿verdad? Digo, desde lo que conocemos sobre lo que nos dice la iglesia, lo que nos dice el evangelio, ¿verdad? Y yo creo que vamos a compartir esta noche porque sí hay situaciones que vale la pena que digamos alguna palabra. Muy buenas noches, temas interesantes, ¿no? El mundo espiritual, el mundo invisible, vamos a ver, a ver qué... Y son temas, son temas esos que, como dice padre, son controversiales, pero también a veces tienen un poquito de... porque hay un poquito de ignorancia, ¿no? al respecto, de si no, no profundizamos... Como un preámbulo muchas veces siento, o más bien como que en la experiencia como que se nos ha ido a hablar mucho de la misericordia, ¿verdad? Y como sacerdote tal vez nos ha hecho falta remarcar también esta realidad también que viviremos, ¿verdad? Si realmente no le echamos ganas, pues, en la vida. Y en las predicaciones muchas veces nosotros ya dejamos fuera, pues, la cuestión esta del infierno y del demonio, ¿verdad? Como si no existiera, pero no porque no lo mencionemos en las homilías no significa que no exista, ¿verdad? Me gustaría así como que comenzáramos con eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el demonio llegó a ser demonio? ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues, conocemos la historia bíblica, ¿verdad? Ahí la explicación que nos da es que, bueno, Dios creó el mundo angélico. Eso lo proclamamos en el credo. Lo invisible. Que Dios creó el mundo visible y invisible. Y en el mundo invisible es el mundo de los espíritus celestiales. Y sabemos que eran ángeles buenos que algún día les llegó la soberbia a algunos y quisieron rebelarse contra Dios. Y es cuando, bueno, viene San Miguel Arcángel y lucha contra ellos y son arrojados al infierno. Entonces, parece que ahí está el origen, así lo explica la Biblia, el origen del demonio. Fueron ángeles desobedientes que se revelaron, les llegó la soberbia y, bueno, ahí fue su destrucción. Sí, porque una verdad de fe por la cual creemos en los demonios es precisamente porque creemos en un Dios creador, ¿no? Y creemos en que ha creado estos seres espirituales, que nosotros también somos seres espirituales, ¿no? Solo que somos seres encarnados, espirituales encarnados. Espíritu encarnado, sí, claro, claro. Pero me llamó mucho la atención lo que acaba de decir usted, padre, con lo que abrió, de que o no se habla de esto. No sé si será también porque ya hemos hablado de algunas corrientes contrarias a la verdad, ¿no? No sé si otras corrientes que puedan estar en contra de hablar del mundo espiritual sería, por ejemplo, el cientificismo, o el materialismo, o el racionalismo, ¿no? Positivismo empírico. Que estas corrientes no permiten hablar de nada que no se pueda meter en un microscopio, ¿no? Sería así como que solamente lo que podamos medir, lo que podamos cuantificar. Y nosotros, como bien dijo el señor Cura, nosotros creemos también en un mundo invisible, ¿no? Y no por eso no quiere decir que no exista, simplemente que no pertenece a este plano espaciotemporal, ¿verdad? O sea, eso sería la diferencia. Es por eso que no tendría por qué tener una confrontación con el mundo, no sea académico o racional, porque no estamos hablando del mundo natural, más bien estamos hablando de lo preternatural, ¿verdad? O sea, de los ángeles. Yo aquí puedo ver dos extremos también. O quién quiere hablar de más y ver de más el demonio en todo. Y quién es, hay un silencio total. De hecho, sí es un tema que se, este, un poquito se ha cuestionado por qué la teología, por qué el magisterio de la iglesia no ha habido así grandes pronunciamientos. De hecho, pues, de los últimos así muy claros fue el Papa Pablo VI en el 72, que labró precisamente del demonio y habló como una realidad muy concreta, no como el mal etéreo, sino es un espíritu, un ser pervertido y pervertidor que busca la manera de hacernos caer, de hacernos fallar en el camino. Entonces, es un ser concreto, eso lo dijo el Papa Pablo VI con mucha claridad. Ahora, en el magisterio del Papa Francisco también nos ha hablado del poder que tiene el demonio y que tenemos que enfrentarlo, no con nuestras propias fuerzas, porque sí nos gana, porque tiene un poder que Dios le ha permitido, pero ciertamente el poder de Dios es infinitamente mucho más grande. Ni pensar, ¿verdad? Es una criaturita contra el creador. Exacto. Pero sí, digo, a propósito de lo que se decía, de que sí ha habido algunos vacíos, ¿verdad? En que no se ha tratado este tema, quizá con la profundización y para poder comentarlo con la gente que sepa sobre esta realidad. Sin fanatizarlo, ¿verdad? Podemos hablar, pues, también, a lo mejor de todo lo que influye, pues, él, ¿verdad? Ese ser maligno para que nos equivoquemos y para que erremos el camino. Y todo parece indicar como que está ganando, ¿verdad? No, no, bueno, parece, parece porque vivimos cada vez en un mundo más revuelto, en un mundo donde la verdad cada vez es más como subjetiva y como que estamos como en una marejada, pues, de situaciones, así que si nos ponemos a discernirlo, podemos decirlo así, podemos ver su acción, ¿verdad? Sobre las personas que, con un fin muy demoníaco, es decir, con el que buscan siempre dividir los caminos, quieren, pues, imponer criterios. O con fines aparentemente buenos, ¿verdad? El demonio ahí mete sus falacias y ahí está la mentira y ahí está el engaño. Es que este amigo es muy inteligente. Exactamente. Y curioso porque decir esto que el señor Cura nos acaba de mencionar es también hablar de uno de sus modos operandi más excelsos y más extraordinarios y que más ha perfeccionado durante el pasar de los tiempos, ¿verdad? Vestirse de ángel de la luz para engañarnos. Eso está extremadamente peligroso y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos precisamente porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que resistirle firmes en la fe, dice el Salmo. Sí, sí, San Pedro. Ah, San Pedro, dice. Sí, sí, padre. Este tema es muy interesante porque es cierto, sí hay mucha como polarización y es difícil encontrar como claridad, ¿no? A propósito de lo que el señor Cura decía, yo también he visto una corriente incluso dentro de la iglesia que ve al demonio, sí, como decía el señor Cura, más bien como un símbolo del mal o como... O sea, es decir, no es un ser personal como lo define la fe o como incluso Jesucristo habló de él, por ejemplo. Jesús es el que más habla del demonio en la Biblia. Entonces, algo nos tiene que decir eso. Pero es cierto, también muchas veces podemos caer de ese extremo de que queremos evitar de hablar de él o quitarle su aspecto personal a llevarlo a un punto de darle un poder que no tiene, ¿verdad? Sí, si bien como ángel, por la forma de que ellos conocen la verdad, nos pueden superar, obviamente, no podemos ponernos a pelear con él, con el demonio, con los demonios, porque ciertamente nos ganarían. Pero no atribuirle un poder que no tiene tan bien, creo que es importante, ¿no? Creo que quien lo ha vencido ya es Cristo y él mismo nos ha dado sus méritos para que nosotros podamos ir en contra de él. Es más bien aquella persona o que por ignorancia o que por no querer aceptar la gracia que Dios le da, pues va y tropieza con él, ¿no? Pero en teoría podremos decir que el demonio está vencido ya, ¿no? En la cruz. Está vencido, claro. Pero creo que nosotros somos los que siempre buscamos, ¿no? El jugar, jugar con él, ¿no? Y siempre vamos a salir perdiendo. Creo que esa es una cosa que se debe precisar, ¿no? El cristiano que está tomado de la vida de la gracia, de los sacramentos, de la escucha de la palabra, que vive la caridad, va a ser, digo, no es que lo va a negar, es que simple y sencillamente la acción que pueda tener sobre él va a ser, si no, es que nula. Pero si yo me alejo de la gracia, pues obviamente voy a estar más propenso, más debilitado para un ataque, por ejemplo. Y que sus ataques, dicho sea de paso, padre, ahorita que usted mencionaba de su modo superante, a mi punto de vista, lo poco que he conocido de elección del demonio en el magisterio y todo, su modo ordinario es el más eficaz y es el más, ¿cómo se puede decir? Invisible, el más, no sé, no es extraordinario. Es decir, Santo Tomás de Quino hablaba que el demonio en una primera instancia nos atacaba en la imaginación, por ejemplo. O sea, que nos ayudaba a tener imágenes o a recordar cosas, por ejemplo, que son negativas, ¿no? Entonces, esa pequeña influencia que tiene, pues uno pensaría que es nada, que es cosa de uno y a lo mejor por ahí empieza una pequeña obsesión, por ejemplo, que esa es una de sus formas que trabaja, ¿no? Con pensamientos obsesivos, con cosas así. Es decir, uno pensaría que el demonio solamente puede poseer a alguien, ¿no? Pero en realidad sus modos son mucho más... Eso es un modo más, ¿qué le pudiéramos llamar? Extraordinario. Pero fíjate, si el demonio es un ser espiritual y muy inteligente, que es inteligente ahorita lo que decías, pues si lo enfrentamos sin la gracia, pues no vamos a poder. El Papa Francisco nos lo ha recordado. Si lo queremos enfrentar, solo nos va a ganar. Pero Cristo ya venció y con Cristo vamos a vencer. Pero si es un ser espiritual, bueno, pues entonces, ¿dónde es donde Él nos va a atacar? ¿Por dónde es por donde Él va a influir? Pues en nuestras facultades espirituales, ¿no? Nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Y es ahí donde Él está buscando la forma de llevarnos a donde Él quiere. Entonces es ahí donde tenemos que estar listos, porque sus ataques no van a ser apareciéndose de una forma grotesca que nos asuste. No, el demonio no nos va a asustar. El demonio no se va a presentar de esa manera. El demonio es inteligente y Él nos quiere llevar a donde Él quiera, a los terrenos que Él quiere, pues... Arrimarnos, arrimarnos. Y desde luego, si el diablo, la palabra diablo viene del diablo en el que divide, entonces ahí es por donde se mete, ¿no? Es donde yo digo a veces, ¿por qué en la misma iglesia? ¿Por qué hay tanta controversia, tanta división? Es el demonio que mete la cizaña y nos está dividiendo y es donde influye. Donde influye. Claro, incluso, bueno, esto así como a un nivel muy teórico, ¿verdad? Pero en la práctica también tenemos así como muchas dudas y muchas cuestiones así que deberían ser así como muy aclaradas, ¿verdad? Como decimos, no todo lo que pasa en nuestra vida es diablo, ¿verdad? Y no todos los fenómenos paranormales que suceden en nuestra vida, pues, tienen que ser interpretados así como eso, ¿verdad? Tienen que ser, pues, discernidos a un criterio siempre sano, ¿verdad? Un criterio que realmente, pues, esté siempre, pues, a favor de la verdad, pero también que sea alguien que realmente, pues, conozca, pues, de esos temas y de esas situaciones, ¿verdad? No sé, en la práctica a mí me ha tocado ir a bendecir muchas cosas que porque dice la viejita que le vio la colita así al diablo, ¿verdad? Así cuando se dio, ay, Dios santo, dice uno, no puede ser muy posible, ¿verdad? Pero, pero, este, como que hay mucha confusión en esto, ¿no? Queremos casi siempre que el sacerdote venga a nuestras casas, bendiga, y qué bueno, es una manera también, también de evangelizar, pero no en todas las ocasiones se trata, pues, de un demonio. ¿Cómo ven esto? Pues sí, digo, no hay que verlo donde quiera, y la forma ordinaria de actuar del demonio es esto que ya platicábamos ahorita, pero sí hay esas formas extraordinarias y sí puede haber presencias malignas, no sé cómo llamarle, en lugares, en personas, esto es un misterio, pero... Esto viene llamándose, lo que ya más o menos nosotros mencionábamos, como en las casas una infestación, ¿verdad? Sí. Y en las personas una posesión, ¿verdad? Las posesiones de las personas, ¿qué rollo? ¿Les ha tocado ver eso en películas, en el exorcista, verdad? Pues tal vez no sea tan cercano a la verdad, a lo que yo he escuchado de algunos exorcistas. Pero yo creo que, bueno, lo que presenta tal vez Hollywood, pues, tal vez es más que nada para el general morbo, ¿no? El morbo, claro. He escuchado, por ejemplo, escuché a un exorcista hace poco hablar así en una entrevista que le hacen, y dice que no, por ejemplo, no veía él ese tipo de cosas, por ejemplo, como vómito verde o cosas así, ¿no? O dando vueltas como a 180 grados, ¿no? Pero sí, sí, cosas sobrenaturales, por ejemplo, que una persona hablara en idiomas, por ejemplo, ya muertos, ¿no? Vamos a decir así, griego, antiguo y cosas así. Latín. Latín, y cosas que tal vez la persona nunca tendría acceso, vamos a decir así, por su situación cultural o algo. En los que hace ver que tiene una influencia demoniaca, ¿no? O que puede saber cosas que no podría saber hacia simple... Es decir, sí hay una fenomenología, se puede decir sobrenatural, que no se puede explicar tan fácilmente. Y yo creo que, pues es fácil, ¿no? Yo creo que también ver, determinar la vida de la persona y ver que sí, ciertamente pudo haber factores que lo pudieron llevar allá, ¿no? Es decir, uno suele relacionar la acción del demonio con las cosas ocultas, por ejemplo, también. Si vemos que al demonio le gusta estar tras bambalinas y más bien no le gusta ser... O sea, que lo descubra. De hecho, yo creo que yo escuchaba, no sé si fue a Santo Tomás de Quino leyendo de la Suma, que es providencia de Dios la posesión. Es decir, es de una manera, Dios permite en su voluntad que la posesión suceda. Y yo creo que cuando sucede la posesión, lo que sigue casi siempre es conversión de la persona, muchas veces. Es decir, uno está expuesto ahora sí totalmente, sin ningún velo, a la acción del demonio. Entonces, cuando Dios permite en algunos casos que el demonio pueda llegar a poseer a una persona, o por ejemplo, incluso casas, como ya hemos visto, objetos o algo, para que se manifiese de una manera más clara. De hecho, es incluso a bien de nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos dar un paso hacia el bien. Iba a comentar sobre estas cosas concretas. Ya dijimos, pues, que sí hay estas cosas extraordinarias. Por algo la iglesia nombra exorcistas. Y ahorita que preguntabas, bueno, les ha tocado ver algo. Yo he visto muchas situaciones que han tenido quizá alguna explicación, pero sí me tocó una, porque esa sí fue real. Con el que es ahora señor obispo de Apatzingán, don Cristóbal Asensio. Fue un caso, pues, que por medio mío llegamos a él, a ver si atendía, él era el exorcista, la dioses en ese tiempo. Y, bueno, es todo un proceso, porque él dijo, vamos a mandar primero a esta persona al psiquiatra, si es alguna cosa de psiquiatría. Se descartó eso, entonces, bueno, tráiganlo. Y él, sí, lo primero que dijo es, vamos a hacer una oración de liberación. Le hace la oración y donde él analiza la situación y él dice, no, no, no es esto. Aquí sí hay una situación de, hay una posesión. Y entonces, sí, él me invitó a mí, a otro padre, y me dijo que me van a ayudar y vamos a hacer este exorcismo. Y si ahí estuvimos, me acuerdo, fue un día de, más o menos, de cuatro a nueve de la noche. Durbel, haciendo, pues, la oración, todo. Este, sí, por ahí, como a las nueve de la noche ya pasó una cosa extraña, y ya, como que aquel muchacho, pues, se liberó, ¿verdad? O sea, pues, sí, todas esas cosas extrañas que suceden, ¿verdad? Bien, ya en La Paz, con la familia platicando qué es lo que había sucedido, parece que había habido muchos casos por ahí de brujería y esas cosas, y como que fue el caminito por donde se metió. Entonces, yo digo, sí, tener cuidado, porque esos caminitos de la brujería, de los juegos satánicos, de... ¿Las películas, incluso? Sí, sí, pueden ser caminos por donde se va metiendo, y no sé, es un misterio, pero por ahí, por ahí pueden ser esas cosas, de las cosas ocultas, los ocultismos, todo eso. Y, bueno, yo también he tenido, de repente, alguna experiencia, por ahí, yo era seminarista, cuando este, el padre Miguel, Miguel Magaña, que de Dios goce, ¿verdad? Le nombraron, pues, el exorcista dios es sano, y por ahí hizo un exorcismo, y cierto es que, bueno, pues, nada así, nada que resaltar solamente, ¿verdad? El odio que le tiene el demonio al sacerdote, ¿verdad? Y como las manos estas que parecería que no tienen ningún significado, y que, pues, son manos normales, como las de todos los... Estas manos consagradas, como le cala al demonio, ¿verdad? Y como realmente lo manifiesta, que realmente, pues, la gracia de Cristo, realmente, no por uno mismo, sino por la consagración que Él nos ha dado, y la gracia que Él nos ha dado, pues, realmente le pesa, ¿verdad? Le pesa y bastante. Qué interesante que mencione eso, padre, porque sí, efectivamente, el señor Cruz decía, a veces, por algún misterio, sucede que, pues, una persona, por andar metiéndose en cosas ocultas, bueno, la ignorancia no lo salva del todo, ¿no? Y sí puede llegar a suceder algo, al abrir una puerta, como se dice, pero sí, abrir una puerta al mundo espiritual o al demonio, para ser más directo, pero también Dios ha puesto, usted lo dijo mejor que yo, al sacerdote, o sea, no, Jesús envía a sus demonios, a sus apóstoles, ¿no? Y es una ayuda tremenda, ¿no? El sacerdote que cree esto, que cree en la acción del demonio, como un ser personal que influye de maneras espirituales, en nuestra alma, que intenta dominar nuestra memoria, yo le voy a explicar, yo me voy a ventilar un poco, pero yo le voy a explicar como yo creo que en mi proceso de conversión llegué a sentir la presencia del demonio, nada sobrenatural, no se me devolvió la cabeza para atrás, nada. Pero sucedía que ya cuando yo intentaba salir de algunos pecados, por ejemplo, concretos, por ejemplo, venía, no sé, ante el Santísimo, o sea, una pequeña visita, una oración, yo tranquilo, mi mente tranquila, por ejemplo, sin ninguna, y a mi mente venían imágenes perturbadoras constantemente, así, punzantes, así en mi mente, llegaban, llegaban, y cuando yo estaba, por ejemplo, delante del Santísimo, ¿no? Y era curioso porque, bueno, hay quien dirá, pues eso, que te sugestionabas o algo, yo lo personal no es que fuera con él, o sea, curiosamente en ese momento es cuando aparecían esas imágenes, era algo que me llamaba mucho la atención, y después analizando un poquito más ya mi fe y ya un poco más, y estudiando un poquito de Santo Tomás en la sección de la lección del demonio, entonces dije, ah, como que eso coincide un poquito con lo que me pasaba, ¿no? Tal vez no de una forma así, de la posesión y todo, pero sí notaba que había una influencia, que no, yo no sentía que esas imágenes venían de mí, ciertamente, posiblemente estaban en mi memoria, pero sentía que algo me las evocaba, me las evocaba con mucha fuerza, ¿no? e incluso se me hace muy difícil al principio rechazarla, fue, creo que fue la confesión constante la que me ayudó, por eso digo que los sacerdotes ciertamente serán una clave importante dentro de esta providencia de Dios para la lucha contra el demonio, es el sacerdote, ¿no? Y con ello, pues, la administración de los sacramentos. Bueno, pues, qué cosa tan interesante, ¿verdad? Pero esto que ya ustedes lo han mencionado, yo platicando con don Cristóbal, fue mi rector del seminario durante algunos años, nos decía que, por lo general, la presencia del maligno se manifestaba cuando él mencionaba esto de el verbo un caro factum est, ¿verdad? Y el verbo de Dios hizo carne. Y era cuando se prendía, y lo que realmente era una cuestión sobrenatural, o así, extranormal, realmente, pues, era, era, era precisamente eso, ¿verdad? La encarnación del Hijo de Dios es la, 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 el triunfo definitivo de Dios sobre el maligno, y, y ese triunfo, y ese triunfo de Dios es, es el que, es el que celebramos, pues, porque no, no se regresa solo otra vez, ¿verdad, al Padre? sino que nos lleva a cada uno de nosotros. Cada uno hemos sido marcados con el sello del bautismo, cada uno de nosotros hemos sido ungidos, y somos ungidos, hemos recibido la unción esta del, ¿cómo se llama? ¿Del Crisma? Del Crisma, y del, y del, del óleo de los catecúmenos, diciéndole, y recordándole una vez más al demonio, este es mío, este es de mi propiedad. Y entonces cuando el sacerdote unge, ¿verdad?, cerca del corazón del, 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 del niñito que, que se bautiza, eso se le recuerda, ¿verdad? Perdiste, carajo, este es propiedad de Dios, este es de Dios. ¿Verdad? Bien, yo también ya como para ir concluyendo, bueno, lo primero es, lo que ya decía Ángel, en cuanto más tratamos de, de vivir, la vida de la gracia, pues es una lucha. Claro. Un sacerdote decía cuando, le decía a la gente, cuando iba a empezar la misa, va a empezar la lucha, ¿sí? Porque él también trata, incluso ahí mismo, de buscar la forma, ¿no?, de, de, de distraerte, o no sé qué, qué coser meter, para qué, porque, pues ahí es un desvencido también. Segundo, yo diría, bueno, tener mucho cuidado en no jugar con el demonio, no jugar. Ahí, hay a veces, este, cosas que se pueden tomar, con la ligera, juegos satánicos, son ventanas que podemos abrir, entonces, mejor, no hay que hacerle confianza, y como decía el Papa, mejor estar atentos. Y la recomendación, lo que dice el apóstol Pedro, que ya recordabas tu padre, Juan Pablo, el diablo como león rojiente, ronda buscando a quien devorar, hay que resistirle firmes en la fe, o sea, Cristo ya lo venció, y nosotros aquí, bueno, también tenemos al Miguel Arcángel, todos ya hacemos la oración, muy efectivo, ¿verdad?, y decirles al Miguel Arcángel, que nos ayude, en nuestras luchas de cada día, y lo vamos a vencer, o sea, el demonio tiene, un poder muy limitado, porque es criatura, que a nosotros, si lo enfrentamos solos, nos puede ganar, pero el poder de Dios, pues ahí, si estamos hablando ya de otra cosa. Claro, sino pues también como, como ya como conclusión, entonces también, yo tenía que hablar de más, pero pues ya, ya estamos cumpliendo. temas interesantes. Sigue hablando, sigue hablando, ¿qué problema tiene? No, 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 temas interesantes, y yo también, mencionar pues que, ya estamos hablando del demonio, pero podemos hablar también de los ángeles, que fueron fieles a Dios, ¿no?, y que favorablemente, y que favorablemente están de nuestro lado también, ¿no?, junto con todos los santos y los ángeles. Usted mencionaba que ciertamente esa será la verdad que más le duele al verbo si su carne, pero también hay una, hay una, hay otra criatura que también seguramente le retorce las entrañas que es la Virgen María, seguramente estar cerca de ella, saber que algo que ella nos mandó a hacer es hacer la voluntad de su hijo, entonces yo creo que sin negar la realidad, o sea, sin negar que existe un ser que intenta alejarnos de Dios, hay que sentirnos confiados en Dios, en todo su plan de salvación, hay que apoyarnos en lo que Dios ha establecido, o sea, no necesitamos ver fuera de la iglesia, no hay nada que no esté depositado, dentro de esta barca que es la iglesia, que ayudas como los sacramentos, ayudas como la misma persona del sacerdote, ayudas como todo lo que hemos visto, pues los otros ángeles, como les decía yo, la comunidad de todos los santos, santos que incluso tuvieron que, tuvieron batallas tal vez más directas que las fuertes con el demonio, no darle un poder que no tiene, y confiar que nuestra voluntad, con la ayuda de la gracia, puede serlo en cualquier situación, y que tal vez su acción en el mundo y en nuestra vida, no va a ser como la película de la exorcista, pero tampoco hubo que dar la entrada, para que de veras llegue a ser así de grave, entonces pues eso, yo quisiera concluir con eso, la confianza en Dios, y pues estar en la iglesia, también el señor cura decía que el diablo viene de la etimología del que divide, y yo creo que cuando detectemos en nuestro corazón que hay, no sé, que hay tintes sectarios, sismáticos, que nos sentimos mucho, que la soberbia, que seguramente es un pecado que le encanta, demonio, de los preferidos, de los preferidos, si alguna vez vemos en nuestro corazón, que nos empezamos a sentir buenos, especiales, únicos, y que por lo tanto podemos rechazar a otros, tal vez demonios tienen la secuencia, cuidado, de lo que creemos, entonces yo creo que la humildad sería un camino, y pues la obediencia a la iglesia, puede ser, perfecto, pues muchas gracias a todos, agradecer señor cura, su presencia aquí entre nosotros, siempre es una cosa terriblemente, exageradamente bien, verdad, este, Angelito muchas gracias por tu presencia, también siempre, siempre tan asertivo, y pues no sé si quieren mandar saludos por ahí al extranjero, o aquí a nuestros paisanos de Yabalica, no a todos los paisanos, a todos los que, yo sé que hay algunos que luego escuchan, estos temas, un saludo, y gracias por compartir con nosotros esto, gracias, igual seguir, seguir invitándose a todos nuestros fieles, bueno, a todos los fieles de la parroquia, y a todos los que, se les hacen interesantes estos temas, que sigan haciendo por favor, pues que se suscriban, y que se los manden también a sus familiares, es un tema muy interesante, son temas muy interesantes, que a lo mejor podrían servir mucho, para las realidades que viven las familias, bueno, pues pasen muy buenas noches, muchas gracias, nos da la bendición ya, porque está carajo, como no, recibimos la bendición, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y les acompaña siempre, Amén, pues buenas noches, muchas gracias, buenas noches, gracias.